¡Oye el tambor de mi tierra, bandillado caribeño! ¡Oye, oye, oye este ritmo de mi tierra! ¡Oye, oye, oye este es un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Un manchero, un manchero, un manchero que se va! ¡Gracias por ver el video!